En este vídeo te voy a enseñar más de 10 juegos por menos de 5€ y que son completamente compatibles con Steam Deck o tu Hangel PC en las rebajas de Steam Deck que están hasta el próximo 11 de julio a las 7 de la tarde de la península española Un vídeo que he querido hacer una parte 2, si no habéis visto el primer vídeo que he hecho sobre esta rebaja os voy a dejar aquí arriba una tarjetita pero que debido a que funcionó bastante bien pues he dicho, oye voy a hacer una recopilación aún mayor de títulos de títulos y de juegos que a mí me parezcan bastante interesantes para jugar en Steam Deck por menos de 5€ La verdad es que he empezado a rebuscar de nuevo y ha salido una verdadera barbaridad Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instangaming, una tienda de claves de juegos baratas que la verdad la que yo soy utilizar para comprar las últimas novedades y deciros que aunque este juego lo vamos a recomendar ahora en la rebaja de menos de 5€ de Steam está aún más barato en Instangaming, o sea una verdadera barbaridad completamente compatible para Steam Deck y obviamente en su versión de Steam como es obvio ¿no? Pero también nos hemos encontrado a Elden Ring que seguramente muchos de vosotros estarán esperando para comprarse Elden Ring en esta rebaja pero es que en Instangaming también está aún más barato que en la rebaja así que puedes aprovechar bastante ¿no? Muchísimas gracias Instangaming por patrocinar este vídeo y a ti que si compras a través de los links de la descripción y del comentario fijado yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal No me voy a enrollar mucho más y vamos a comenzar con la selección de títulos Sé que muchos de vosotros me decís que estos vídeos os parecen muy chulos, que os relajan que es como poneros un podcast y estar charlando con algún colega de más de jueguecitos y ese tipo de cosas la verdad que a mí me gusta mucho hacerlo así que nada, espero que os guste mucho esta segunda parte ¿no? Venga, vamos a empezar por el primero, te digo no los he ordenado de ninguna forma simplemente los he ido guardando los links en mi pocket ¿vale? Una aplicación para guardar links y los he tirado ahora para ir encontrándomelo más o menos un poco de sorpresa ¿no? Este primer título que ya es un habitual dentro de las rebajas por menos de 5€ un título de la generación de Xbox 360 ¿no? Un título que personalmente a mí me gustó mucho, a mí me pareció muy interesante lo jugué en su momento pero no lo terminé nunca, siempre he dicho lo mismo que siempre que veo alguna de estas rebajas quiero jugarlo un juego de mundo abierto, un juego que es de la época clásica de los juegos más de acción no hay RPG ni nada por el estilo, o sea, un hack and slash de toda la vida pero la verdad es que en su momento tuvo muy muy buena recepción y te digo, a día de hoy está por 5 pavos, está completamente jugable vamos, es una verdadera barbaridad algún día pero al final que pena que no tenga tanto tiempo para jugar a tanto Después, otro título que sí os voy a recomendar encarecidamente que es el juego Journey un juego que la verdad, en su momento lo jugué no sé si fue, creo que lo jugué en Playstation 3 si no mal recuerdo y sinceramente es un título que por este precio que son unos 4,19€ os recomiendo encarecidamente una aventura bastante introspectiva una aventura que le sienta muy muy bien esta estética y que por supuesto está verificado para Steam aunque si no estuviera verificado pues tampoco te digo, si quieres un juego más tranquilito una aventura más introspectiva no dura mucho, esto te lo pasas en una tarde pero yo creo que merece la pena yo me lo he pasado un par de veces y sinceramente es bastante bastante chulo yo personalmente de uno de mis juegos favoritos te digo, no sé si estaría en mi top 100 o en mi top 50 pero en alguno de esos top como mínimo aparecería porque me parece muy interesante nos vamos a ir con otro que yo sinceramente, vamos a ver yo no es que sea un gran fan de este juego lo jugué, obviamente pero no es que te vaya a decir que me cambiara la vida pero sí que es cierto que por 5 euritos es como el que se ve una película y para esos momentos, o sea, esto es Heavy Rain es un juego de Quantic Dream para todos aquellos que no sepáis quién es Quantic Dream pues son una gente que se dedican a hacer una especie de aventura gráfica 2.0 muy cinematográfica al fin y al cabo lo que estás haciendo es ver una película interactiva por llamarlo de alguna forma pero creo, creo que tiene una cabida bastante interesante sobre todo en este tipo de máquinas y es que el típico momento en el que estás en la cama estás descansando o lo que sea y a lo mejor no se te apetece jugar nada especialmente tampoco se te apetece especialmente ver algún vídeo, una película o lo que sea bueno, pues si quieres algo en ese intermedio pues yo creo que Heavy Rain es una verdadera bueno, es una buena opción para esos momentos, ¿no? no son juegos demasiado largos tampoco son especialmente rejugables aunque te lo puedes pasar 2-3 veces para ver más o menos las diferentes historias que se van generando porque claro, va tirando mucho de tus propios pensamientos y creo que para Steam Deck estos juegos, esta tipología de juegos aquí hay un montón de juegos de Quantic Dream tienes aquí The Train Beacon Human lo que pasa es que está más carillo Viñón Tu Sol, que está más carillo Heavy Rain, que es el que he puesto Fahrenheit, que este lo jugué en su momento pero esta es la versión remaqueada está a 2 euros y medio pero en fin la de Heavy Rain yo creo que es un juego bastante interesante no tienen interconexión que yo sepa entre ellos así que, oye, mira si tenéis que elegir uno echarle un vistazo y si no, mira tenéis aquí una demo el juego es verificado vuelvo a decir pero aquí tenéis una demo lo jugáis la demo y si os gusta pues ya lo compráis ahí está la cosa nos vamos a ir con otro título y este título me volvió loquísimo vamos a ver yo este juego lo tenía gratis de la Epic Game Store os voy a ser muy sincero muy sincero esto lo tenía gratis de la Epic Game Store y antes de Steam Deck me dio por jugarlo porque estaba jugando a juegos de Epic Game Store en Linux estaba haciendo las pruebas y tal y dije ah mira pues vamos a probar este juego que me lo regalaron en la Epic Game Store bien este título es una paranoia o sea tú ves esto y tú no vas a tener ni idea de lo que va ¿vale? el juego está verificado para Steam Deck yo podría decirte que es más o menos no te voy a decir que sea como Heavy Rain pero sí que tienes que estar esperando una especie de que te cuente una historia no te podría decir exactamente que es un juego pero digamos que es una historia con cierta que tú tienes cierto poder ¿no? en algunos momentos ¿no? básicamente es una chavala un chaval no me acuerdo muy bien el cual llega a una casa y quiere descubrir un poco cuál es la historia detrás de la familia de su familia que ha estado en esa casa bla 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 te digo ver gameplay de este juego es volverte loco porque te crees que va de una cosa después de otra es muy loco yo personalmente si queréis una aventura narrativa potente chula interesante no muy larga te lo pasas en una tarde dos como mucho si es que va a ir bastante lento yo creo que merece muy muy mucho la pena estos 4,62 euros funciona en Steam Deck así que en la cama te lo puedes pasar en dos o tres noches y creo que me lo vas a agradecer un montón muy muy interesante ¿no? nos vamos a ir con otro título y es este Rayman Origin un juego que obviamente está verificado está jugable para Steam Deck lo mismo da es un juego que cuesta 2,49 euros es un plataforma increíblemente bueno muy 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 bueno además con amigos se juega mejor yo lo jugué parte con mi pareja y os lo recomiendo encarecidamente ¿no? la verdad es que es de esos títulos que aunque la Steam Deck concretamente es para jugar de manera portátil siempre tenemos aquí nuestros dogs nuestros tal y siempre nos preguntamos oye ¿cómo podemos sacarle un poco más de partido? pues son estos títulos que oye por dos euros y medio para poder jugar con la pareja para jugar poder jugar con algún colega un hermano una hermana o lo que sea pues puede ser algo bastante interesante te gastas muy poco y la verdad es que el juego no es que sea bueno es un juegazo ¿vale? y Rayman Legends también que no sé a cuánto estará pero si lo tienes mira es que tienes el pack bueno los Rabbids también no me terminan pero mira tienes Rayman Legends también lo tienes a tres euros o sea te juegas primero el Origin después te vas al Legend vamos preciazo preciazo o sea una barbaridad nos vamos a ir con otro título esto no lo he jugado hay algunos que os he dicho que os estoy recomendando otros simplemente que los tengo en la mirilla y es este Hell Diverse 1 personalmente personalmente creo que los juegos tipo cenital o sea los shooters cenital dentro de Stindex le sienta muy muy bien ¿por qué? porque es un estamos jugando en un dispositivo portátil estamos jugando en fin creo que es una tipología o un tipo de vista muy muy buena para jugar en este tipo de máquinas ¿no? así que mira tiene Hell Diver 1 a 5 pavini está jugable también para Stindex así bueno si lo que quieres es un shooter así más loco no te quieres gastar el dinero de Hell Diver 2 en fin yo creo que puede ser bastante interesante ¿no? te digo me ha parecido interesante nos vamos a ir con otro título este yo no lo terminé de jugar os lo voy a reconocer me gustaba pero no llegué me lo jugué en la versión de Origin ¿no? si no mal recuerdo porque lo encontré en una oferta o lo dieron gratis no me acuerdo muy bien y no me terminó de convencer pero sé que muchos de vosotros sí que le gusta mucho este título no tengo mucho que decir es un juego que está jugable para Stindex funciona a las mil maravillas o sea no hay demasiados problemas por lo tanto oye mira si quieres jugarlo y quieres darle caña a este Star Wars Jedi Fallen Order cosa que no es el Jedi Survivor que ya el Jedi Survivor sabías que está en el límite de poder ser jugado a día de hoy en Stindex a lo mejor ya se puede jugar porque lo han estado optimizando pero que yo sepa todavía no está disponible y te digo por 4 euros hombre tienes pocos fallos sinceramente y si quieres poner a tu Stindex a un nivel alto o a nivel gráfico y te gustan ese tipo de cosas pues puede ser algo bastante divertido ¿no? Darkest Dungeon el típico juego que me recomiendan continuamente siempre lo veo en las ofertas y siempre digo joder debería de comprármelo debería de tal no voy a dedicarle mucha historia está a 3,67 euros un juego indie un juego como se llame de combate por turno como estamos viendo un roguelike etcétera está verificado y personalmente pues bueno me parece bastante interesante ¿no? siempre lo tengo puesto pero nada Hellblade Senua Sacrify siempre digo lo mismo me lo jugué en Playstation 4 no lo terminé me da bastante bastante mal rollo bastante miedo pero si te quedaste con ganas de empezar la bueno la saga de Hellblade pues que sepáis que la tenéis aquí la tenéis por 3 euritos dentro de Steam Deck y sinceramente dentro de Steam y sinceramente este juego bueno está verificado ¿no? está verificado para Steam Deck obviamente el Hellblade 2 pues ya habéis visto hasta donde llega algunos dirán que no es jugable dentro de Steam Deck el Hellblade 2 otros dirán que sí en fin ya cada uno os lo dejo a vuestro criterio después de haber visto los Benchman y después de haber visto la jugabilidad yo mismo he subido vídeos al respecto pero este Hellblade 1 está claro que se puede jugar y se puede jugar con una calidad realmente potente y por 3 euros que quieres que te diga tampoco hay demasiado fallo eso sí si eres como yo bastante caguetilla que este tipo de ¿cómo se llama? de juegos que lo ponen un poquito más inquietante ¿no? o sea que de verdad te ponen en tensión pues a lo mejor no es lo tuyo ¿no? como puede ser mi caso Cookie Clicker vosotros me diréis Rafa ¿de verdad me estás recomendando un juego de Clicker? mira Estados Pavos esto fue para mí casi casi una droga en la época de la universidad yo lo jugué en la versión de navegador me he sentido tentado de comprármelo para Steam porque es el típico título que al final no sé por qué le echas horas y horas y horas y es una tontería el género de los Clicker yo no sé si lo conocéis pero es un género que básicamente tú lo que vas haciendo es al principio simplemente tienes que ir clicando para generar galletas pero a medida que tú vas haciendo más galletas aquí la galleta es como una especie de punto pues tú vas desbloqueando otra serie de elementos otra serie de ventajas para que puedas producir más galletas después por ejemplo puedes crear a otras personas como por ejemplo un ejército de abuelas para que te hagan más galletas en fin una verdadera barbaridad todo con el con qué objetivo de hacer más galletas esto es divertido pues increíblemente a mí personalmente me enganchan un montón por eso también los controlo porque al final le dedica más tiempo del que te gustaría dedicar pero bueno está por 2 euros yo creo que le extiende que esto le sienta muy muy bien así que os lo dejo por aquí otro título que también muchos de vosotros me habéis recomendado Rafa este me habéis pegado a mí el chivatazo de que estaba este precio por los directos que hago de lunes a viernes tanto en la plataforma memorada como aquí en youtube y es este disco Elysium que voy a decir de este título que ya no sepáis y personalmente me parece que a nivel estético es una verdadera barbaridad 4 pavos verificadísimo para extiende que queréis que os diga bueno pues nada si queréis meteros dentro de un universo y echarle bastantes horas pues yo creo que puede ser bastante interesante yo todavía no me he iniciado en algún momento le tendré que dar caña ¿no? digo yo y para el final os dejo este Sunset Overdrive ya sabéis que yo tengo como 3 títulos más o menos que me guste de comprar lo que pasa es que al final tengo ahora mismo mira es que fíjate me compré Ratchet & Clank lo estáis viendo por aquí y Cyberpunk sobre todo para hacer benchmark y tal en el canal y al final fijad lo que he jugado una mierda básicamente ¿no? y tengo un montón de juegos por aquí todavía sin terminar y nada por el estilo al final estoy haciendo continuamente benchmark haciendo vídeos para el canal y me da muy poco tiempo para hacer nada más pero este es uno de esos títulos que tengo muchísimas ganas de jugar en algún momento de los creadores de o sea es de Insomniac Games un juego de los creadores de los Spiderman mundo abierto estética increíblemente chula jugabilidad en fin si habéis jugado en Spiderman pues tampoco te voy a decir demasiado ¿no? una verdadera barbaridad está a 5 pavos pero recordaros que en Instant Gaming está a un precio bastante más barato lo voy a dejar en la descripción como ya os he dicho al principio del vídeo espero que os haya gustado que haya sido de utilidad sinceramente una buena cantidad de títulos por menos de 5 euros yo lo siento por muchos de vosotros me lo habéis dicho Rafa lo único que estás haciendo es tentar mi cartera yo soy un mandado yo hago mi trabajo hago mi investigación de títulos por menos de 5 euros y si veo que también hay apoyo en este vídeo cuidado que no saque una tercera parte y ya sería la última eso sí antes de que acaben las ofertas ¿no? que es para este 11 de julio porque he estado viendo y podría haber te digo no he metido por ejemplo Eurotrack Simulator que lo he visto también por menos de 5 pavos he visto un montón de títulos también bastante más por debajo pero bueno he puesto los que más me atraen a mí y los que más me interesan pero si hay suficiente apoyo en este vídeo pues haré una tercera parte para que bueno para poder seguir tentando a quedaros un poquito más pobres en estas ofertas de Steam espero que os haya gustado el vídeo decidme por favor en comentarios que os habéis comprado vosotros y nos vemos en otro chao